De lo pasado nada me interesa Ya nada quiero yo en esa vida Yo solo quiero vivir para ti Quererte a ti, servirte más Y cada día quiero luchar Por hacer siempre tu voluntad No quiero nada más que tu amor Y que me lleves de tu verdad Y cada día quiero luchar Por hacer siempre tu voluntad No quiero nada más que tu amor Y que me lleves de tu verdad En esta vida todo es pasajero Todo es mentira y vanidad Solo el amor de Cristo es verdadero Solo Él nos puede dar la libertad Y cada día quiero luchar Por hacer siempre tu voluntad No quiero nada más que tu amor Y que me lleves de tu verdad Y cada día quiero luchar Por hacer siempre tu voluntad No quiero nada más que tu amor Y que me lleves de tu verdad No quiero nada más que tu amor No quiero nada más que tu honesty Y que me lleves de tu verdad Y que me lleves de tu verdad